No es providencial que no ganaras las elecciones presidenciales, puesto desde mi punto de vista es mucho más importante la consulta constituyente de una constitución, que no se podía llamar constitución, que era una verdadera aberración legal, jurídica y el sentido común. Y hubiese sido terrible si tú hubieses sido presidente, porque entonces las calles hubiesen ardido con los mismos que quemaron las calles para provocar el clima electoral previo a las elecciones. Y por lo tanto yo creo que ha sido proverbial que Boric haya ganado y se haya enfrentado a la realidad de la mentira de lo que él había prometido. Bueno, yo discrepo un poco. A mí me habría encantado ganar. Y creo que aquellos que quemaron el metro, aquellos que quemaron las iglesias en un gobierno mío estarían presos. Y se habría aplicado la ley y la justicia. Más allá de que parte de la justicia se ha izquierdizado. Pero yo creo que nosotros habríamos instalado un gobierno con autoridad, con ley, nunca saliéndose del marco legal, pero de sentido común. Nadie hoy día puede justificar la destrucción masiva de bienes públicos. También habríamos enfrentado el tema de la migración de una manera distinta. A mí me criticaron mucho porque yo dije que teníamos que tener una barrera física entre Bolivia y Chile, porque Bolivia no ha colaborado en retener a los migrantes en Bolivia. Yo dije hagamos una zanja. ¿Y por qué la zanja? Me decían, no, pero ¿cómo una zanja? Porque la zanja pone un espacio delimitado entre dos personas, que es el policía o militar chileno y el migrante. Si viene una ola de migrantes con niños y adultos mayores, ¿el policía qué hace? Nada. No puede disparar, no puede golpear porque hay niños y adultos mayores. Si hay un espacio de tres metros, yo obligo al migrante a pasar por el paso habilitado. Y ahí tengo cómo identificarlo y decirle quién es usted, cuáles son sus documentos. ¿Viene como turista? ¿Viene a trabajar? ¿Viene a estudiar? ¿A qué viene? Por lo tanto, yo creo que el sentido común lo habríamos podido instalar. ¿Habría sido difícil? Sí. Que Boric se ha enfrentado a una situación que él mismo patrocinó y creó, es así. Pero yo creo que lo habríamos hecho bien.